Bueno señores, ahora estamos en Isla Flores, en Guatemala. Vamos en la lancha para el hotel, a ver hasta donde vamos a llegar. Creo que son unos 20 minutos, lo que vamos a estar ahí. Así que estamos en Isla Flores, al hotelillo, 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 hotelillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos! Llegamos, llegamos al hotelito, llegamos por fin a relajar el queique, en serio, y pues no podemos pedir más. Vean, vean el hotelito, vean la piscina, riquísimo todo para estar acá. Estamos en Volunticu, acá en Las Flores, para que usted se pueda venir. Una piscina hermosa, por aquí está para que usted pueda desayunar también. Está allá el restaurante, toda la gente está en el lobby. Ya van a ver las habitaciones también, porque en realidad está de lujo. Este es hotel, boutique y spa, así se llama, hotel, boutique y spa, y se llama Volunticu, acá en Las Flores. Las Flores, señores. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!